Hola, hola, papu maníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo. Bienvenidos a un nuevo avance más de esta novela que cada día se pone más increíble, y es que sí, todos pensábamos que no iban a ser posible, pero lo fue. Y es que la familia Roldán se ha vuelto en contra de Sara, y va a hacer todo lo posible para poder recuperar el poder que tiene en la casa. Cuando dos víboras se unen, las cosas no pueden salir bien, y en este caso la que ha sacado un peor provecho es Sara. De hecho, ella lo sabía, y si de alguna forma se lo advirtió a Luisa, que en caso tal de que Sara saliera del partido o perdiera su poder, Luisa iba a comenzar a tener problemas en la casa Roldán. Y posiblemente esto es lo que va a pasar en los próximos capítulos. Como lo vimos en el avance, la familia Roldán finalmente ha decidido meter a Sara en un centro de salud mental, y le pide a sus hijos que no intervengan, en este caso los nietos de Sara. Aquí vemos como Sara se da cuenta que todo era parte de un plan macabro, en el cual la están engañando. ¿Por qué? Porque en un inicio le dijeron que era algo voluntario, pero parece que sí, finalmente es algo en contra de su voluntad, y no es simplemente una evaluación mental, sino una internación que posiblemente no tenga tiempo de salida. Y es que todo lo están haciendo espaldas de su esposo, debido a que él está de viaje en este momento. Aquí vemos como se llevan a Sara, está al fondo su hija y el doctor que va a hacer el examen o la evaluación. También, pues evidentemente en la parte de atrás están algunos de los familiares, pero quienes no vemos son a los nietos. Falta ver como reaccionarán y como finaliza esto, si realmente se la llevan o no, o si Luisa interviene en esto. Parece que sí, que sí, finalmente ella se va. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará con Sara y también qué pasará con Luisa? ¿Será que la sacarán de la casa? O, déjenme saber ustedes qué piensan y nos vemos en otro video cuando tengamos más información.